¡Jarpa Maestro! Alce la voz, compañero, cántemele claro al llano. Consentir, venezolano, como todo buen llanero. Y arranqueme león, te quiero al corazón. Con la mano, el corazón con la mano. Cante la copla, compa, y como se canta. Cante la copla, compa, y con emoción. Póngale temple de acero a esa garganta. Póngale un timbre de oro a su canción. Póngale temple de acero a esa garganta. Póngale un timbre de oro a su canción. Todo el que sabe cantar, no se le debe callar. Y más si canta música de su nación. Usted que es criollo y gimnasio, soy sincero por demás. Canta por siempre lo que dita el corazón. Oiga, compa, y cántemele al mundo entero. La canción nuestra porque ya es lo que más quiero. Por eso, cuidado, compa, y no se me vaya a enchipar. Cante la copla como es, cuidado, compa, y no se me vaya a enchipar. Cante la copla como es, cuidado, compa, y. Cante la copla, compa, y como se canta. Cante la copla, compa, y con emoción. Póngale temple de acero a esa garganta. Póngale un timbre de oro a su canción. Póngale temple de acero a esa garganta. Póngale un timbre de oro a su canción. Todo el que sabe cantar, no se le debe callar. Y más si canta música de su nación. Usted que es criollo y gimnasio, soy sincero por demás. Canta por siempre lo que dita el corazón. Oiga, compa, y cántemele al mundo entero. La canción nuestra porque ya es lo que más quiero. Por eso, cuidado, compa, y, no se me vaya a enchipar. Cante la copla como es, cuidado, compa, y. Cuidado, compa, y, no se me vaya a enchipar. Cante la copla como es, cuidado, compa, y. Cuidado, compa, y, cuidado, compa, y. Adiós.